Fixed Beats Me gustaba febrero y lo terminaba odiando Pensaba que no había otro mes, algo al odiar Después llegaba marzo que me puso a llorar Saliendo del trabajo agarré mi celular El día de su cumpleaños solo pa' felicitar Se alegró y se puso triste porque no iba a llegar Pero no olvido la promesa que me hizo jurar Hijo, no importa que hoy no vengas Solo espero que llegues con bien Hacia tu casa de regalo quiero que me cantes mi canción preferida Esa que le hiciste a tu abuelo en su despedida Pasó un mes completo donde ya no la miré Solo mensajes de los cuales yo le contesté ¿Se acuerda que de pequeño me llevaba el KFC? Cuando descanse yo se lo pago a usted Una mala noticia al celular que me llegó Tu abuela desmayó cuando se iba en el camión Me decía no te preocupes yo con más preocupación Las personas me mintieron, me dijeron ya sanó Pasaron los días y otra vez que recayó Le marcaba a mi hermano pa' saber a dónde voy Arriba del camión pensando que si existe Dios Llegaba al hospital y que mi abuela falleció Con un nudo en la garganta le dedico esta canción Le dije sería una estrella pero usted ya me ganó Perdón si estoy llorando pero duele el corazón Ya haría lo que me resta de vida para verla hoy Estoy soñando despierto y se notan las ojeras Usted me hizo creerme antes de que yo lo hiciera De vez en cuando extraño que me jale las orejas Que feo se siente perder a quien más quisiera 12 años de mi vida estando en su hogar Donde me regañaba si no me ponía a lavar Usted me enseñó que no importaba lo material Que siempre llegaría lejos con esta gran humildad Seguía mis tonterías y también mis juegos ¿Se acuerda que de niño le tenía miedo hasta el fuego? Me enseñó a querer y respetar a las mujeres Por eso es que perdí 7 años luchando por esos genes Espero llegar a ser grande como usted me lo dijo Tener gran evento donde retumen los gritos Hincarme, ver al cielo y dedicarle un escrito Gracias abuela, hoy ya no seré un mito ¡Gracias! ¡Gracias!